muy buenas noches familia bienvenidos a una jornada más de tour casting vale en el siguiente vídeo vaya a ver todo como digo yo dos atardeceres y algunas horas nocturnas vale vaya a ver captura de una jornada de atardecer noche y vaya a ver captura de lo que va a pasar hoy vale hoy en cambio venimos a dar levante fuerte levante fuerte vale levantito bastante fuerte hay mucha ola también hay algas vamos a ver si nos permite el alga pescar de lujo que no nos permite pescar pues ya está nos vamos a tirar la toalla vamos a esperar un momento que nos deje pescar y vamos a dar como digo yo vamos a dar lo máximo para sacar una captura como digo yo un megalodón pues hoy venimos en este atardecer a no se te vale no se venimos muy bien acompañar ya tenía yo ganas de ser una jornadita con mi luis y vamos a ver lo que quiere pasar ahora lo voy a presentar vale que nos acompaña luis que pasa no sé señores que pasa como estamos mucho tiempo en dani que viene con nosotros ahora vamos a ver lo que se da esta noche me he recogido a mi luis y me dijo luis vámonos vamos a hacer una jornada porque no se puede estar todos ya la casa encerrado no se puede estar todo el día en la casa encerrado y vamos a ser una jornadita vale claro que sí se agradece que él sabe que él sabe que yo lo sé mucho de menos de este tiempo que no hemos podido coincidir y entre el trabajo circunstancias de la vida han surgido cosas y mira hoy gracias a dios estamos aquí juntitos mi carlos el luis y yo y venimos en busca de los depredadores no hoy venimos en busca de estar hoy venimos en busca de espáridos venimos en busca de sargos de buen porte y a ver lo que pasa traemos principalmente muergo muergo vamos a tirar con muergo con cáscara ya que el levantito levantito mueve mucho los muergos el olor el olor y los atrae mucho mejillón algunas galerita y un par de cajetas de rosca que traemos y choco también y chiquito y chiquito y nada vamos a ver lo que quiere pasar no luis tiramos la noche y el día ahora familia teníamos y demás ganas de ser un ratito con mi luis y que vamos a darle leña de aire hace 20 y 20 y pico 20 y pico de levante pero bueno el que no está aquí no pesca el que no tú lo has dicho el que no es como un mohón pero bueno familia buenas noches y vamos a ir al día que tienes montado por ahí luis yo ahora mismo tengo montado galera y muergo galera muergo no y de línea madre estamos en sitio de mucha piedra 40 40 directos 45 y 45 de gameta y ya está y estamos en sitio de mucha piedra y hay que asegurar pescado todo piedra lo dicho yo le he puesto yo le he puesto una muergo y a otra mejillón vamos a ver lo que se da la noche como si queremos con esa carga yo creo que sí familia no ha dado tiempo no ha dado tiempo a grabarlo nada tiempo a grabarlo pero no veníamos por lo que veníamos y al final porque veníamos por el parido no y apólo por la pica lo vea la gente meo ya que se me no hay trampa ni cartón y la familia que viscerraco desde la mano de lo que no es chica o ponte la tiempo de la disco yo con las dos y la boca de familia que viscerraco que viscerraco que estar con tío o mira qué boca mira qué boca jajaja como esto no sólo creo hablar de sacarle madre mía la ley de leo que lo ve a la gente que no hay ni trampa ni cartón luís ya que viscerraco más alto que el cubo en las puertas pero para cormos para cormos ha sacado este y justo la otra caña la otra caña tirándole está entrado con muergo con cáscara no y el otro la pega la galera vaya que no se queda no se queda atrás este no se queda atrás otro zarquetón otro zarquetón bueno eh madre mía lo que pasa es que ven el otro a louis y el abuelo que viscerraco que viscerraco y este aquí se lo vamos a dedicar a mi mujer que emparezcanse la pobrecita la vamos a dedicar bueno todo la jornada de la vamos a dedicar en la jornada se la vamos a dedicar en la teresa va a dedicar a enteras todo lo que salga todo lo que salga va para ella por favor que se quiere el hijo puta por lo que me ha costado sacarlo pues nada esto por mi niña vale venga familia seguimos bueno y también te lo vamos a dedicar a su niña hombre a mi rocío deja que lo vea lo va a flipar rocío te lo has perdido te lo has perdido escúchame tú no me decías rocío que cada vez que tú venías tu pareja acaba pescado pues hoy no si o si esto va para ti rocío cariño esto va a dedicar a ti también venga que ya prontito seremos una los cuatro no bueno familia un abrazo venga vamos a seguir a ver si se da algo más no vamos sigamos vámonos familia para no hacerle daño vale un salguito pequeño esto no queremos lo que queremos es como lo que está cargada porque me ha cargado amigo de galví como este no lo queremos vale vamos a tortarlo a la agüita la agüita porque está chiquitito de todos a la agüita a ver si quieren salir quieren salir los gordos como el cazacalví vale tranquilo en ya viene por ahí targo no targo 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 bueno bueno un buen targo también bueno ya era hora ya el tercero gordo que tal familia otro más tercero gordo que sale otro más ahí quieren salir más familia venga vamos a seguir hemos tortado el de antes el chico la recompensado vamos a seguir bueno familia pues ahora esta mi hermano ahora tengo una llegada al muergo muergo con cazcara vale brutal 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 después cogimos los los sargos que cogimos de noche después paro la cosa paro la cosa me echa a dormir para descansar y eso para coger el coche después me levanto hace un rato solo otro metí muergo con cazcara y me pegó una llegada encima estaba clavado estaba clavado y ha rostado lo que es el bajo la gameta ha rostado un 35 ha rostado una pie de abardo me ha cortado contento lo que cabe porque mira salió hace tremendo sargos es un difícil de ver que le entró a Luis pero lo que me han entrado a mi es muergo todo mañana que tiene mucha pinta de dorar porque cuando incluso que estaba clavado no da tiempo a tirarle tirarle, notarle el peso, las cabezas pum 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 después ha pegado dos carreras y está rostado una piedra o algo todo el tema termina por partir o por cortar bajo y nada, tiene un cabreo que no veía porque la anterior vez que estuve también me llegó al mejillón me llegó un picadón, una sacada de hilo que no veía pero es que esta ha sido más gorda y ya está listo lo que pasa y aquí es muy difícil tener muchas picas gordas y para una que te llega te pierde pues te dejamos caillo en que son las 9 de la mañana tengo las dos muergos con cáscara muergos chiquititos chiquititos y vamos a sacar ahora voy a sacar una voy a recoger mi hermano va a sacar otra vamos a recoger porque tengo que ir a hacer unas cosas tengo que hacer gestiones así que lo dejaremos lo dejaremos por ahí como digo yo para la siguiente a ver si si ya podemos venir este día completo día de como digo yo día de playa y que no nos echen ni nada todavía estamos en agosto en agosto así que todavía no nos voy a ayudar a la leche la coge la magnésima la troncao tío me la troncao hasta casi la última de ella sacando hilo está bueno que la va mástica es muergo con cáscara miren que yo no soy mucho le ponemos muergo con cáscara solo pone pelado y bueno vamos a darle confianza al muergo con cáscara como soy un chiquitito y nada cosas que pasan en la pez ponemos todo el corazón con los bichos a recoger y si no pues despedimos el video si sale algo enseñamos y si no pues despedimos el video ¿vale? bueno familia pues nada vamos a despedir la jornadita ¿vale? ya está ya está en las dos últimas salidas han traído dos pescados gordos me la he hecho me la he hecho me ha ganado la batalla pero bueno ya está hay que irnos con esta cosa hay que irnos con esa cosa de que la siguiente lo seguiremos intentando y a ver si vamos con él han salido gasturas gordas ha salido un bicharraco tremendo de Buenos Argos y ya está y seguimos como digo yo seguimos en busca de los espáridos gordos pues seguiremos seguiremos machacando seguiremos como digo yo insistiendo en la playa disfrutando de este deporte que es muy bonito no siempre se gana porque si siempre se ganara entonces te aburrirías de la pesca que ya van dos veces ¿qué me pasa? dos últimas salidas la primera fue un picadón con sacada de hilo al mejillón y la de hoy ha sido almuergo con cáscara ¿vale? esa me ha dado más coraje porque básicamente es que sentió el pecado que sentió porque estaba clavado lo que pasa que ha rosado una piedra y ha partido la cameta la ha partido por la mitad pero bueno son como digo yo son gajes del oficio y ya está nos quedamos con eso nos quedamos con con haber estado insistiendo haberlo intentado ¿vale? y lo he dicho lo he dicho que la siguiente pues lo seguiremos intentando que nos vemos en Más Aventuritas que estéis pendientes que le deis un tremendo like que activéis la campanita que ya sabéis familia que nos vemos un abrazo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!